Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Los duques de Sussex posaron por primera vez con su bebé. Cargando a su primer hijo arropado con una manta blanca, el príncipe Harry y Meghan Markle aparecieron ante un pequeño grupo de reporteros en el salón St. George del casillo de Windsor, donde se casó la pareja hace apenas un año. Meghan Markle respondió sobre su experiencia de ser madre y dijo que es magnífico e increíble y señaló tener a los dos mejores chicos del mundo y se declaró realmente feliz. En su turno, el nuevo padre, con un semblante de alegría, dijo que es genial e increíble. La pareja informó sobre la visita a la reina Isabel II, quien ya conoció a su octavo bisnieto. El bebé real tendrá por nombre Archie Harrison Mountbatten Windsor. Y del Reino Unido ahora vámonos hasta Cuba, pues en la isla también tienen influencias asiáticas y es que el barrio chino de La Habana sueña con tener una nueva vida y también incursionar de manera directa en los gustos de los cubanos. Pero en Cuba no todo es son y baile. Ahora los habitantes de la isla han mostrado especial interés en la cultura china y participan en todas las actividades como la danza, la escritura y la gastronomía. Los miembros del barrio chino expresaron que esta comunidad es distinta a la de otros países en el mundo, ya que gozan de mayor libertad y apertura. La comunidad, el barrio chino de La Habana es diferente a los barrios chinos del resto del mundo. Nuestro barrio chino desde su nacimiento fue un barrio chino abierto. La cultura china aquí en Cuba siempre ha sido muy interno en cada familia y ya ahora por lo menos se ha esterilizado, hay una mezcla ya. Y en Sevilla, en esta capital andaluza, se lleva a cabo uno de los más famosos y coloridos festivales culturales dedicados a los bailes tradicionales y a los carroces. La ceremonia de apertura presenta a la sevillana, una danza folclórica española de Sevilla que se baila por una, dos o más parejas en un círculo o en un grupo. Las bailarinas detallan que este baile es único en el mundo debido a la belleza, la técnica y la disciplina. Es un baile tradicional, un baile en el que las mujeres nos lucimos, lucimos nuestros trajes o aún así, aunque no los llevemos, lucimos nuestra forma de bailar, nuestra forma de entender la tierra y es una manera de expresarnos. Y cambiando de tema, en Islandia apostar al cambio climático no se ha quedado solo en las palabras, pues resulta que en los volcanes islandeses unos alquimistas convierten en roca el dióxido de carbono, principal responsable del cambio climático. El procedimiento consiste en que los investigadores realizan experimentos con agua de mar, ahí disuelven el CO2 que contiene el mar y posteriormente lo inyectan con basalto, un elemento químico que al tener contacto con el agua convierte al dióxido de carbono en piedra. Esto permite que el CO2 no contamine ni contribuya al calentamiento global. En periodo extraordinario de sesiones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el aval de las bancadas del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que había sido devuelta por el Senado. Con 396 votos a favor, 68 en contra y una abstención, se garantizó el presupuesto para la impartición de educación pública desde nivel inicial hasta superior. Entre los cambios se precisó en el artículo 16 transitorio que prevalecerá siempre la rectoría del Estado sobre la educación, con lo cual se brinda el sistema educativo de la venta o tráfico de plazas magisteriales. Además, se agregó que en los planes y programas de estudio se incluirán matemáticas y la lectoescritura, así como la educación sexual y reproductiva. Y en ese sentido, el presidente de la República celebró que la aprobación de la reforma educativa avance y ahora sea la Cámara Alta quien realice la revisión para su aprobación. Indicó que respeta la postura de la oposición y esperará los resultados. Necesitamos hacerla nosotros, de manera directa, con el apoyo de los técnicos y de los trabajadores mexicanos a los que llamo a participar. Vamos a darle contenido nacional a esta obra. Van a ser ingenieros, especialistas de Pemex, del sector energético los que nos van a ayudar. En otros temas, en Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, López Obrador declaró desierta la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. La obra será realizada por Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía en un plazo de tres años, con un presupuesto no mayor a los 8 mil millones de dólares, por lo que pidió a los trabajadores mexicanos sumarse a esta magna obra. Afortunadamente, se están obteniendo los votos para que se apruebe la reforma educativa, la nueva reforma educativa y desechar la reforma educativa impuesta desde el extranjero. Y en otros temas, la zona 24 militar de Cuernavaca, Morelos, será sede a partir del 24 de mayo de la exposición El Universo de Leonardo da Vinci, muestra de origen privado que se denomina como la más grande del mundo en torno al genio italiano en lo que se mostrarán 30 máquinas ideadas por da Vinci, procedentes del Museo de Florencia, esto en el marco de su quinto centenario luctuoso. En el anuncio se refirió que se ubicará dentro de una construcción especial dentro de la zona militar cuya extensión será de 4 mil metros cuadrados de exposición. Aparatos como un carro bombardero, un aparato para vuelo y un traje de buzo forman parte de los 30 inventos de la muestra y con un enorme equipo de atracciones multimedia que encantará a los espectadores. Y en otros temas les voy a presentar una verdadera joya arquitectónica y que además conserva en su interior uno de los mayores tesoros de los inicios de las comunicaciones de nuestro país. Y se trata ni más ni menos que del Museo del Telégrafo, que fue la primera oficina de este medio de comunicación en el país y que a la fecha se sigue utilizando. Y va de la mano del ferrocarril. O sea, estamos en el antiguo Palacio de Comunicaciones, el Museo del Telégrafo, en la primera oficina telegráfica del país, pero es creado precisamente para el desarrollo de las comunicaciones. Entrar a este museo es un paseo por el tiempo y la belleza en sus rincones. Quien guste visitarlo podrá observar al abuelo del Twitter. Así es, el telegrama era la forma de comunicación de aquella época y con sábado de tan solo 10 palabras. Yo les recomiendo visitar este hermoso recinto que los dejará con ganas de saber más sobre cómo se fue construyendo nuestro país. El museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde en Tacuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y vamos a encontrar a lo largo de la colección de los más de 100 objetos que se encuentran exhibidos piezas únicas que van a ser del siglo XIX, como va a ser el caso de un transmisor que se utilizaba en la Revolución Mexicana, una especie como de celular gigante y de muchos kilos de peso que se utilizaba con los caudillos en la Revolución, algunos facsímiles de telegramas importantes, como va a ser el del 5 de mayo, cuando el propio Zaragoza, el avisamiento a Juárez que se gana en la batalla contra los franceses. El expresidente brasileño Michel Temer estuvo preso de manera provisional por orden de una juez de primera instancia a fines de marzo y fue liberado cuatro días después por orden de un juez del Tribunal Federal de la Segunda Región, al considerar que no existen motivos legales para mantenerlo preso antes de que concluya el proceso. Pero por una votación de dos contra uno, el mismo tribunal determinó que Temer vuelva a prisión. El caso por el que fue arrestado está relacionado con supuestos sobornos recibidos en el 2014 a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, en el sur del estado de Río de Janeiro. La defensa de Temer lamentó la decisión y afirmó que no hay fundamentos para esa prisión, pero que el argumento es que existe la necesidad de dar un ejemplo a la sociedad. Y en otros temas, el vicepresidente del Parlamento de Venezuela de mayoría opositora, Edgar Zambrano, fue detenido al ser acusado de participar en el fallido alzamiento militar contra el presidente Nicolás Maduro. Un caso por el que son procesados otros nueve legisladores de la oposición. El intentan desintegrar al poder que afirma representa a todos los venezolanos y sentenció que no lo van a lograr. En tanto, el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, celebró su captura e hizo bromas sobre el arresto. Bueno, el tipo está detenido. Él es detenido. Les voy a echar el cuento para que ustedes vean cómo es la derecha. Son machos, son unos tipos machos, machos, pues, muy, muy vergetarios. Lo para la comisión, tum, tum. De ahí llamó, mandó mensaje, me tienen rodeado, no sé qué cosa, se encerró en el carro. Creyendo, creyendo que el Sevin se iba a comerse cuento. De aquí no me muevo, dijo. Le metieron una grúa. Bueno, y en ese tema, el presidente Nicolás Maduro advirtió de una posible escalada militar desde Colombia, tras denuncias del país vecino sobre la presencia de mil guerrilleros en territorio venezolano y de una violación de su soberanía. Sostuvo que hay una ola de declaraciones que pudieron terminar en una escalada militar en la frontera de estas fuerzas criminales de Colombia contra Venezuela. Y todo es parte del plan del imperialismo norteamericano, dijo Maduro en un mensaje televisado. Porque hay una escalada de declaraciones que pudieran terminar en una escalada militar en la frontera de estas fuerzas criminales de Colombia contra Venezuela. Alerta, pues, alerta. Y todo es parte del plan del imperialismo norteamericano. Y en otros temas, Canadá y Ucrania fortalecen lazos diplomáticos. Y es que la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá afirmó el apoyo inviolable de su país a Ucrania durante su visita a Kiev, luego de las elecciones presidenciales ganadas por el comediante Zelensky. Chrystia Freeland fue la primera ministra del G7 en visitar Ucrania desde las elecciones, lo que llevó a un novato político a la cabeza de un país que lucha contra una insurgencia apoyada por Rusia en el este. No dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.